Vamos a ir a la mesa porque Marcela ya está lista con nuestro especialista Ricardo Mejía. ¿De qué vamos a conversar, mi querida Marcela? Así es, Chubo, en Género y Desarrollo, Ricardo nos va a conversar hoy sobre la urbanización descontrolada. Buenos días, bienvenido a La Cocinada. Ya vi tu cara, lo que pasa es que por mala organización a veces se construye en exceso y esto obviamente puede afectar el ecosistema a nivel socialmente, también nos afecta, pero para eso estás tú aquí, para explicarnos más a fondo cómo esto puede realmente influir negativamente en nuestro país. Hay una mala planificación, ¿no? Sí, definitivamente y lo vemos día a día. Sí, lo vemos día a día y ya estamos sufriendo las consecuencias. Totalmente. Todos estamos sufriendo las consecuencias y pensábamos que era solamente un sector de la sociedad que iba a sufrir esas consecuencias, pero ya la urbanización descontrolada está llegando a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué cosas afecta, por ejemplo, el exceso de construcciones en el suelo? La salud, sobre todo la salud mental. Nosotros ahora mismo estamos viendo que es cada vez más difícil llegar a nuestras casas, salir de nuestras casas y llegar de nuestras casas. Entonces, tenemos una imagen de Panamá y a veces nos sentimos orgullosos y lo decimos, es un Panamá lleno de edificios, lleno de construcciones, lleno de centros comerciales, pero en realidad es un Panamá que está asfixiándonos a todos en general. Entonces, eso tiene que ver porque no hay controles en cuanto a cómo urbanizar. Hay que urbanizar, efectivamente, o sea, la población crece, necesitamos cada uno tener su espacio, pero tiene que tener un control, sobre todo en Panamá, que tiene una topografía que no es igual a países, por ejemplo, del norte y del sur. Nosotros estamos como muy angostos, entonces nuestra topografía está muy cercana a lo que es el tema de costa, el tema de humedad, el tema de ecosistemas... Manglares. Manglares, lo demás. Entonces, tendríamos que haber urbanizado tomando en cuenta ese aspecto. Todo lo que es estudio de impacto ambiental no están tomando en cuenta eso. Los estudios de impacto ambiental principalmente solamente se utilizan como un requisito. Es un requisito que... Pero no es una prioridad. No es una prioridad. En otros países... Es un papel. Ajá, es que por un papel y ya. Y que en otros países realmente, cuando se está construyendo, en países ejemplos, donde no hay un... Si el estudio de impacto ambiental lanza, que no es correcto, no es recomendable, pues no se construye. Creo que hemos ido más por el factor dinero, por el factor comercial, que por el factor de calidad de vida al construir arbitrariamente y descontroladamente. Y ponemos en riesgo a las personas que ya estaban allí. Correcto. Las personas que vivimos, que hicieron un esfuerzo por tener una casa o una vivienda y que tuvieron muchos años y ya están ahí. Y ponemos en riesgo también a las personas que están adquiriendo nuevos espacios. Porque muchas veces el espacio ocurre ahora mismo, por ejemplo, y no lo menciona mucho en los medios, en el tema de Costa del Este. En Costa del Este muchas personas están perdiendo su propiedad. Hicieron su inversión, pero están perdiendo su propiedad porque fue construido sobre un humedal. Y no solo un humedal, si en muchas áreas eran... Manglar y fueron ahí, ¿no? Sabemos que esa es el área que era el patacón antes. Entonces, es un área muy frágil y los edificios están empezando a ceder y a rajarse. Entonces, esa urbanización descontrolada daña, daña a toda la sociedad, aunque tengamos una imagen de crecimiento y de progreso. Ricardo, a mí me llama muchísimo la atención nosotros constantemente, en nuestro segmento de comunitarias, siempre vemos gente que hizo, como bien tú dices, una inversión. Se mudaron a un lugar que le prometía ciertas amenidades y ciertas tranquilidades, con mucho esfuerzo. Porque, proporcionalmente, en Panamá, siempre ha sido, para lo que gana una persona comúnmente, muy costoso comprar una vivienda propia, que sea que esté en la ciudad. Y la gente se tiene que vivir muy lejos del centro. Y entonces tienen que hacer esto... Tienen calidad de vida, tiempo. Lleguísimos, pierden un montón de cosas por tener una casa. Después que haces toda esta inversión, un día vienen y simplemente deciden que te van a construir siete edificios al lado de tu barriada y te van a empezar a estacionar muchísimos carros donde antes tú ponías la bicicleta y que tenías una calidad de vida distinta. Entonces, ¿hasta dónde es justo con estas personas y hasta dónde no podemos no frenar el tema del desarrollo? O sea, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el balance ideal? ¿Cuál es el balance ideal de una persona que toda la vida tiene su casa y que parqueaba su carro enfrente de su casa y que vive con sus vecinos y tiene una vida bastante armoniosa? Y de la noche a la mañana le cambian la zona de construcción y le meten tres edificios y la persona dice, ¿y entonces? Y le tapa la vista. Y están los mismos alcantarillados. O sea, todo está colapsando. Te construye, tienes tu casa, pero te construyen tres edificios, están los mismos alcantarillas, los mismos acueductos, los mismos servicios. O sea, no aumenta eso. Claro. Entonces, como que se sobrecarga el área y eso es lo que estamos viendo. Por eso hay tantas protestas y tanta gente muy molesta, ¿no? Y por eso hablamos de urbanización descontrolada, es un descontrol. ¿Y quién debería tener el control? Ajá, exacto. Esa es mi pregunta. El Estado. Pero qué pasa. O sea, hay instituciones específicas que deberían saber, deberían tomar en cuenta las medidas. O sea, el Ministerio del Ambiente debe saber. O sea, esta área tiene una cualidad específica, por ejemplo, el área de los humedales. No es porque yo viva allá. Tiene una cualidad específica que tú no debes hacer un tipo de construcción. O tú debes, o construyes y tomas en cuenta la no afectación de esa dinámica, por ejemplo, de la humedal, que es el que permite que las aguas corran. O sea, se las absorbe y hace que llegue a la bahía. Nosotros nos salvamos que Alexis hoy no está porque acuérdense que él jugaba en los pantanos. Él hubiese dado palo a este tema. Pero ese también tiene algo que opinar. No, yo soy vecino de Alexis. Nosotros crecimos juntos dentro de todo. Vivimos en el área de Chanis. Sí. Entonces, ahorita mismo, dentro de la comunidad, he visto bastantes movimientos de los vecinos que quieren recoger firmas, que quieren expresarse, porque en un área de la barriada, que hay un terreno de manglar, quieren hacer varios edificios. ¡Wow! Entonces ellos se quejan de lo mismo, de la tubería, del tráfico, de la sobrepoblación que va a haber en el área, que ya se tranca. Que ya se tranca. Todas las horas picos y todos los días. Pero no sé realmente cómo puede hacer una comunidad para apoyar eso. O sea, para poner su punto de vista de una manera de que se pueda llegar a un acuerdo de qué es lo que va a pasar ahí. Lo que pasa es que no hay control. O sea, se ha puesto una visual de desarrollo en el país en los últimos años como que ese es el ideal. Lo que pasa es que creo que también, perdóname que te interrumpa, Ricardo, desarrollo es construir, 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 y sigamos construyendo, construyendo y construyendo. ¿Eso no es desarrollo? Eso no es desarrollo real. Porque el desarrollo tiene que ser integral. Integral, sí. Tiene que tomar en cuenta a las personas. Entonces, todas las comunidades empiezan a organizarse. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo que tu vida está cambiando. Claro. Te estás sintiendo afectado. O sea, no puedes llegar a tu casa. Si construyeron sobre un humedal, que era la esponja tradicionalmente de tu área, esa misma esponja desapareció y lo que hace es que se inunda tu casa. Entonces, hay cantidad de cuestiones que están ocurriendo y que no hay control. Y repito, el control tiene que llevarlo a cabo las instituciones responsables de eso. ¿Quiénes son los encargados? Yo sé que este no es un programa de política, pero me gustaría saber, ¿cuáles son los estamentos encargados del urbanismo en Panamá como tal? ¿Qué deben frenar los excesos? Como sabemos, todos los excesos son malos. Y cuando el mar, siempre lo decía mi mamá, decía, cuando el mar pida su espacio, no quiero saber. Y está pasando con Costa del Este. Mira, la primera institución es el municipio. El municipio. Son los municipios. Porque los municipios tienen la capacidad de articular con cada una de las instituciones. A veces se señala el modo, el ambiente no, pero el municipio es el que articula. Y también las juntas comunales. Las juntas comunales tienen que tomar en cuenta... Pero si las juntas comunales ni siquiera pueden solucionar un problemita, disque de acera, va a solucionar un problema de construcción y de... Sí, por eso, o sea... Era una lástima, ¿no? Pero sí es su rol. O sea, no lo solucionan, pero es su rol. O sea, lo que pasa es que estamos como al revés en el país. Y a mí yo creo que también que los poderes en el país no están tan separados como deberían. El poder político, el poder económico, últimamente está muy licuado. Y entonces eso es como que mi amigo que va a hacer un proyecto, ¿cómo lo voy a decir que no? Ay, tú me apoyaste en campaña, Titi, me diste. Tú caminaste conmigo. Tienes dos mil dólares, pero yo tengo un súper proyecto que tengo, ¿sabes? Sí, claro. Yo paso por go, tú no... O sea, tú te haces el de la vista guardada. Eso se sabe que ocurre, ¿o no? ¿Por qué no vamos a llamar en gallo? Si eso pasa. Erika, y ahora... Pasado, ¿no? Pasado. Toda la vida. Sí, sí, así es. No es decir que es un gobierno específico. Ah, no, 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 no. Se ha pasado toda la vida porque los edificios no se construyeron, disque, en cinco minutos. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. O sea, nosotros no tenemos una topografía para el tipo de edificaciones que se están haciendo. La topografía de nosotros, repito, es muy angosta. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esa topografía y a partir de eso, entonces, hacer los edificios. Si tú observas en la ciudad, casi todos los ríos y las quebradas de la ciudad de Panamá están tapadas por un edificio, ¿qué consecuencias vamos a tener? Las personas que compró y nosotros como ciudadanos que pasamos por ahí. No vamos lejos. Yo tengo entendido que hay una esquina de Río Abajo en la cual se hicieron muchos estudios ambientales y no se construyeron, no se aprobaron proyectos durante años porque simplemente no existían las condiciones. Ahora veo que hay un edificio allí. Y me preocupa. Yo en mis primeros años trabajé en una escuelita que quedaba por allí y recuerdo claramente que allí pasaba un río. O sea, que ese edificio está sobre un río. ¿Qué vamos a hacer en Panamá? Lo vamos a tapar. Y hablemos también de los excesos de que hay tantos edificios en Panamá vacíos, que es lo que llama mucho la atención. Entonces, ¿a dónde vamos a dar? Y ahora más que nunca. Sí, ahora más que nunca. Entonces, yo pienso que este tema, me encanta que lo hablemos aquí y me encanta que las personas lo estén escuchando porque a la vez es algo que nos está tocando a todos. En un momento, había comunidades específicas que estábamos viviendo las consecuencias directamente. Pero ahora cae una lluvia, sube un río y tú no sabes para dónde va la lluvia. Una lluvia extraña. Y tú no sabes para todo el mundo. Tú no sabes para dónde. La lluvia extraña es para todo el mundo. Para que le hizo el edificio, para que no lo construyó, para que no vio un centavo y para que se llenó de plata. Todo el mundo está trancado. A mí me sorprende cómo las personas, por ejemplo, como yo, que hacemos varias cosas. Yo antes hacía muchísimas más cosas en un día que ahora. Ahora tú puedes hacer dos cosas y el tranque hace que ya no puedas hacer simplemente más nada. Antes yo hablaba de que la gente no llega a tiempo. A veces la gente no llega a tiempo porque simplemente no puede llegar. Tengo dos horas de estar intentando llegar, una hora y media sentada en el tráfico. El otro día estaba yo chateando con un grupo de amigos porque mi carro simplemente no se movía y todos estaban en el tranque. Eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, son las consecuencias que se advirtieron. Más edificios, menos calidad de vida, más estrés, más enfermedades. La visual esa del crecimiento en la construcción no es real. Yo creo que el crecimiento tiene que ser de aquí. O sea, no es como estructura, es de aquí. Y siempre que salen los bienvenidos. De verdad, yo me pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Ambiente en esto? ¿Qué papel juega el municipio en esto? ¿Qué papel juega el Ministerio de Vivienda en esto? ¿Qué papel juegan las autoridades? O es que son fáciles de comprar y ya, al mejor postor me vendo y ya. Y qué pasa, lo que sea. Total, yo no vivo ahí. Mira, mi primera carrera es Biología. Y yo llamo la atención a mis colegas. O sea, nosotros tenemos el conocimiento para decir, ve acá, no hagas esto así. Los estudios de impacto ambiental es para eso. Pero ahora resulta que el estudio de impacto ambiental simple y sencillamente llega, me lo firmas, haces una consulta rapidito y ya. O sea, ya el proyecto está. Solamente buscas el requisito. Claro, ¿creen que ese papel va a sembrar los 500 árboles que necesitas reponer? O sea, el papel ese y el sello ese no hacen nada. Que si quitas los 500 árboles de ahí, si los sembras ahí en curucustucustú. Para decir, ¿no sirve? Es que no sirve. Porque los árboles pertenecían a esta área. Y tenía todo un ecosistema. Yo una vez tuve la discusión en la radio con un empresario muy importante, y le dije, usted no me haga como este cuento que usted con 500 árboles acá y lo va a sembrar allá en la selva. No, no, allá no necesita árboles. Es aquí. Érica, es que aparte, si no siembran los árboles, te ponen una multa, pagas la multa y los árboles no se siembran. Bien bonito. Y que la plata que le das al gobierno, sí, tributaste bien y los árboles, o sea. Que a la larga le cuesta mucho más al gobierno. Porque las repercusiones que salen cuando hay inundaciones, enfermedades, bla, 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 bla. Y eso como que no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. ¿Cuándo vamos a despertar de este sueño eterno que tiene muchos años? No sé. Ni la cenicienta durmió tanto como el gobierno. No sé, porque ya los efectos cada vez son más fuertes. La realidad es que los efectos son cada vez más fuertes porque hay un elemento adicional y que todo el planeta lo está viviendo, el tema del cambio climático. Todas esas dinámicas ambientales que teníamos antes ahora son más fuertes que antes. Ricardo, una pregunta para ti, para Erika, para Yossi, para usted televidente. Usted ha ido una tarde a la cinta costera preciosa que nos han construido y usted ha sentido el calor que se siente en las tardes. Eso es insufrible, invivible. Nadie puede ir a ese parque en la tarde porque el clima no le permite a usted siquiera y estamos cerca del mar porque lo que pega es una brisa que a mí me recuerda al Medio Oriente, una cosa que no se soporta. Entonces, la gente no está notando eso. Sí, ya lo estamos notando y de hecho hay muchas comunidades que se están organizando por el tema. Por ejemplo, el área que nosotros tenemos en el Canal de Panamá es un área específica, es un área sensible que nosotros deberíamos estar cuidando e inclusive a esa área estamos urbanizando descontroladamente también. Y viene un peligro para nosotros. Y después cuando no llueve no hay agua en el Canal. Sí, sí. Entonces, estamos jugando, estamos jugando porque ahí hay un grupo que, yo sí lo decía muy bien, tiene poder político, tiene poder económico y entonces está aprovechando todo ese poder. Disculpe que lo diga así, pero debemos sentarnos a analizar lo que está ocurriendo en Panamá y empezar a hacer una urbanización acorde a lo que somos en cuanto a la naturaleza y como país y tomando en cuenta también a las personas. No estamos tomando en cuenta a las personas sino simplemente el beneficio económico. A mí lo que me preocupa es este tema del cambio climático. Todo el mundo habla de eso. Hay países que han tomado medidas y nosotros todavía no conozco las medidas. Hemos firmado todos los acuerdos. pero el papel aguanta todo, Ricardo. Todos los acuerdos están firmados. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con las acciones si seguimos construyendo de una manera muy desordenada? Muchísimas gracias, Ricardo. Tu información de contacto. Como no, siempre arroba Mejía Miller R al final es mi Twitter y siga mandando mi información. Este fue un tema que ustedes sugirieron y seguimos en eso. ¿Sabes por qué él se rió al principio? ¿Por qué? Porque cuando él tira así hace una risa que él sabe que sus temas que tiene muchas pasiones que viene bajando la cosa. Que viene bajando algo. Oye, recuerda que estamos celebrando el mes más bonito que tiene Panamá que es el mes de la patria este mes de noviembre. Escríbanos, mándanos tus fotos arroba las guías de tu vida si tienes una foto con la bandera más bella de todo el mundo que es la bandera de Panamá o el traje típico, la pollera. Bien, nos la queremos mostrar para todos los televidentes. ¡Gracias!